Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo en su punto en el DLC Genki Bowl 7 en Saints Row the Third. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que asar a 50 peatones con el lanzallamas del coche en un solo episodio de Relaciones Públicas Superéticas. Lo que haremos será jugar en la actividad Relaciones Públicas Superéticas versión fácil, pero en vez de recoger al profesor Genki para realizar la actividad, atropellaremos a los peatones para cargar el lanzallamas del coche y lo usaremos para quemar peatones. ¡Catamiento gatos, cargar! Y'ndi, while you're there, go ahead and pick up a Gip Suit for that special someone in your life. That's all from us. We'll be back later with more coverage from Genki Bowl 7. You know, I could use a Gip Suit. You lost to the best. Please throw her! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!